Sabana, sabana, con tu brisa de maestranto, tus espejos de laguna, sentinelas de palmeras que se asoman con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. ¡Gracias! Se me aprieta el corazón, no ver más tu amanecer. Ni al cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta. Con el cabresto te dejo amarrado mis amores, gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tú eres sin mañanero, no me mojará los ruedos. Ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya, te quedarás tan solita, como becerro sin madre, como morichal sin agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!